Muy buenas a todos y bienvenidos a SimGear. Esto no tiene nada que ver con SaxoGear, la de Saxo es personal, la hago yo. Esta va a ser con personajes conocidos en el mundo del SimRacing, de ahí el nombre de SimGear. Va a ser con SimRacers, ya tengan canal de Youtube o no, pero bueno, gente del mundillo del SimRacing. Le haremos una pequeña entrevista mientras da unas vueltas de reconocimiento del circuito y luego tendrán la oportunidad de dar una vuelta cronometrada, tan solo una. Y si en esa vuelta tienen algún off-track o algún trompo, lo que sea, bueno trompo no, pero si cometen off-track, que es salirse de pista y les dan la penalización, le sumaremos 3 segundos a su tiempo. Antes de nada también vamos a enseñar la tabla por aquí, el primer piloto que vamos a tener ahora a continuación, que ahora presentaremos, será Daniel Colado, más conocido como Astral Corte, que seguro que todos le conocéis. Y nada, esto va a ser la tabla general, tenéis a la derecha el coche, tenéis el circuito, tenéis toda la lista de reproducción con los vídeos, tenéis las preguntas que vamos a hacer a continuación. Y tenéis también la lista de inscritos, de momento tenemos dos confirmados, que los próximos serán Kenny500 y Pibitron, no sé en el orden que lo haremos, pero ahí tenemos la lista de inscritos y la gente que se vaya apuntando lo iremos dejando por ahí. Y nada, yo creo que puede estar interesante el pique que puede haber aquí de intentar hacer el mejor tiempo. Así que rápidamente vamos a volver al juego, vamos a presentar a Dani, que lo tenemos por aquí callao. ¡Yepa Dani! ¿Qué? ¿Qué pasa güey? ¿Qué dices? Ansioso ya, ¿no? Por salir, supongo. Sí. Todo aburrido. Bueno, pues nada, estaba enseñando la tabla, tú vas a ser el primero en estrenarla, tú vas a ser el primero en marcar tiempo, así que si quieres puedes ir dando unas vueltillas mientras te voy haciendo la entrevista. Vale. Una cosa te voy a pedir, ahora la primera vuelta creo que no te cuenta el tiempo, pero después vete parándote en línea de meta y eso, ¿vale? Para no hacer el mejor tiempo ahora durante la práctica. Vale. Vete, pues eso, vamos charlando y cada vez que llegues a línea de meta te quedas parado y así no mejoras el tiempo y luego cuando hagas la cronometrada tendremos la referencia buena. Vale. Nada, nada, empezamos. ¿Quién eres? Yo, Dani Colado. Más conocido como Más Trascorte. Nada, si es que poco hay que decir de ti, ¿no? Si estás todo el día en el canal ya eres muy conocido aquí en el canal. Así que pasamos a la segunda. ¿Qué periféricas utilizas? Cuéntanos qué tienes montado ahí. El volante tengo un TSP-RZ con el aro de Ferrari de siempre, ya sabes. El Alcantara. Luego pedales Husseinbel, el TH8 de cambio en H, un secuencial Husseinbel también, el perro humano Husseinbel. Un equipo de Geuxi. Eso es. Regalito de Alex y Darwin. Y no sé, poco más. El cockpit también. Husseinbel también. También de Geuxibel, el cockpit. Todo potente, el que utilizamos en marca, se ve muy bonito. Y no sé, el ordenador y eso ya sabes que no tengo ni idea. La gráfica es 9,70 y justo, justo va. Es más caro el cockpit que el ordenador. Pues yo creo que los pedales son más caros que el ordenador. Que el ordenador, sí, seguro. Seguro que sí. Vale, y el último cambio que hiciste en tu simulador, ¿cuál fue? Yo ya lo sé, pero bueno, para que la gente sepa todo lo que comentan. Tenía unos Fanatec V2 y los cambié por los Husseinbel. Y luego, pues, el cockpit tenía uno típico que parecía un Zalem así, pero limitación. Desde siempre, desde el 2008, así que lo tenía. Hasta hoy. Casi diez añitos. Pues sí. Y muy cómodo, o sea, muy a gusto con él. Cómodo, bueno, pues eso. Si no lo mueves mucho y tal, pues... Vale, ahora vete frenando bien, ¿vale? En la siguiente, ahora ya empiezas a cronometrada. Te paraste el todo y te quedas ahí, pues yo que sé, 5 o 10 segundos parado en meta. Vale. Vale, y... ¿Cómo se puede esto? Sí, baila mucho de atrás, ¿eh? Un juguetón. ¿VR o tres pantallas? Tres pantallas. No sé, yo he probado poco las VR, ¿eh? Tampoco te puedo... Pero... No sé. Pero has probado. Sí. Prefiero tres pantallas por tema comodidad. Igual el otro te sumerge más o más inmersión y tal, pero... No sé. Para echarle más horas igual, mejor pantallas, ¿no? Más libre, más fresquito, sobre todo. Yo fumo, así que... Importante saber dónde está el cenicero, ¿no? Eso es. Vale, tu simulador favorito. Eh... Tema juego, eso, ¿no? Sí, eso es simulador y rácilas en el aseto, ya sabes. Aseto con saber. Me gusta el drift y tal, rutear, me mola más jugar con los colegas y tal, ya sabes. Arreglas y todo. ¿Se ha preferido aseto Corsa? Sí. ¿Y te tendrías que quedar con uno aseto Corsa? Claro. Vale. Buena respuesta. Eh... ¿Coche favorito? El de 30. El de 30. Como a mí. ¿Circuito favorito? ¿Circuito? Bueno... ¿Tramo o circuito? El de Top Gear, ¿no? No. Circuito... Lo que digas. ¿Tramo o circuito? ¿Tú me andas? Un tramo, Honda Revy. Honda Revy. Buen tramo. Complicado, ¿eh? Pero buen tramo. Lo veremos este film en el canal. Sí. Vale. Aro favorito. Están añadido también. ¿Qué prefieres? ¿Aro tipo D? Yo sé que andas con el Alcántara, que es tipo D. ¿Prefieres aro redondo? ¿Prefieres aro tipo F1? ¿Open wheel? Aro preferido. Redondo. Redondo. Redondo, perfecto. Me gustaría el esparco que hay, pero... ¿Desplazado o plano? No, desplazado no. Se me hace muy grande el desplazado. Ya sabes que tengo el OMP y así y no lo uso nunca. Lo que comentábamos, que para ponerte el desplazado tienes que mover al final todo el asiento y todo. Eso es. Al final no es cómodo. Eso es. Vale. Yo me sé esta respuesta que viene ahora. Bueno, yo me sé prácticamente todas las respuestas de esta entrevista, pero bueno. ¿Coche real? El mío, el E30. Bueno, tienes varios, ¿no? Ya puedes comentar los que tienes. Tengo dos. Uno, proyecto Rallys, que era de mi padre. Y es un proyecto, a ver si algún día sale. Y luego el 18 y ese es el mío. Y luego el golfito, ¿no? Para moverte. Eso es. Para diario y para todos los días. Golf serie 4. Te doy. Vale. Pues última pregunta. Ahora ya sí te quedas parado en línea de meta y no salgas ya. ¿Qué tiempo harás? ¿Qué tiempo crees que harás? Has estado rodando un poquito. Has tenido prioridad en ese sentido. No, no. Posición que crees que vas a quedar primero, ¿no? Supongo. Porque no hay tiempo. Ahora sí. Ahora sí. Pero no sabes nada, ¿no das una estimación del tiempo? Me pone última 1.47, que haré 1.40 o así. 1.40 o así. Vale, pues voy a ajustar esto por aquí. Joder, qué cámara más mala se ha quedado justo. Me voy a levantar el micro. Te toca. Una cosa que no sé si sabías. Si haces off track, te sumaremos 3 segundos a tu tiempo. Solo hay un intento. Así que mucha suerte, mucha mierda. Y te veo ahora al final de la vuelta. Ok. Dale duro. Venga. Pues nada. Ahí está saliendo Dani hasta el corte. Ahí tenemos su primer tiempo, que es 1.47. Pero no, ese no es el real. Ese es con el que nos tenemos que quedar. Vamos a ver qué tal la vuelta. Ha estado dando 10 minutitos antes de empezar el vídeo. Ha estado rodando. Claro, dando largas. Vamos a ver. Primera curva. Primera frenada. Vemos cómo se inca muchísimo el morro. La suspensión es muy blanda. Este coche. Vamos a ver si se mantiene dentro de pista. Ha pisado un poquito fuera. Cuidado aquí que no pise la línea blanca. Porque si no te da off track. Vale. Le vemos ahí cómo le baila la parte trasera del coche. Aquí hay que salir bien. Porque es una recta muy larga. El coche tiene muy poca potencia. Ya veis este Peugeot 107 que he encontrado un mod por ahí. Está público. Lo tenéis ahí también en la tabla. Lo podéis descargar con esta misma skin que le he hecho ahí rápidamente. Pero yo creo que ha quedado curioso. Con las matrículas. Madre mía. Entra fuerte aquí al martillo. Ahí ha perdido algo de tiempo creo. Pero va a salir bien. Va a coger buena velocidad aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va. A tope. Hay que decir un dato del coche. Que en primera velocidad solo corre 23 kilómetros por hora. O sea, sale prácticamente mejor salir en segunda que en primera. Solo tiene 5 marchas. Son 68 caballos creo que tiene. Y bueno, aquí hay penúltima curva. Esta frenada es complicada porque no ves prácticamente dónde está el vértice para tirarte dentro. Vemos que viene muy rápido. A ver si se mantiene dentro. Uf. Apurando muchísimo. Gambon. Vamos a ver. Vamos a ver. Entra muy bien. Va a ser buena vuelta. 38-6. 38-6. Ha sido muy buena. Ha sido muy buena. Las últimas dos curvas. Sí, ya te he visto que has entrado muy fuerte. No sabía si en la penúltima lo ibas a llegar a vencer. Yo decir que he estado practicando un poquito para ver la combinación. A ver qué tal era y eso. Y es buen tiempo, ¿eh? 1-38-6-4-8. Es verdad he jugado un poco. Las últimas me lo juro. Ya te he visto. Y en el martillo has entrado un poquito colado. ¿No? O queriendo. No sé. Es rara, tío. Sí, has hecho una trazada un poco abierta para luego salir más rápido, ¿no? Para, no sé. Pero no corres y 150 se ha puesto cortando. Bueno, ha sido buena, ha sido buena. Tenemos primera referencia. Tiempo a batir. De momento estás primero, ¿no? Lógico. Así que, buena, buena, Dani. Dejaré tu canal de YouTube. Tengo puesto ahí. Dejamos tu canal de YouTube. Tu Twitter. ¿Qué prefieres? Que dejemos ahí tu red social. A lo que quieras, ya sabes. YouTube te había puesto. Por eso te digo. Sí, deja el canal. Dejamos el canal de YouTube. Ahí tenéis el canal de Dani. Ya lo conoceréis muchos en este canal. Pero bueno, gente. Espero que os haya gustado esta nueva serie. Este proyecto que tenemos aquí entre manos. Y nada. Gracias, Dani, por estar por aquí. A ti. Nos vemos, gente. Adiós. 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 Adiós.